Buenas noches, estamos con Amagas Indeportivo, con Leonel Celioni, jugador del equipo ganador Pasaditalia de Mendoza. Contanos cómo has vivido este partido, se quedaron con el tercer puesto. Sí, nos quedamos con el tercer puesto, veníamos jugando bien en la fase de grupo, ayer en semifinal nos tocó quedarnos afuera, jugamos el juego y no jugamos mucho la bocha, pero ahora se nos dio el jugar tranquilo y bueno, llegamos el triunfo que queríamos, quedarnos con el tercer puesto por lo menos. Bien, Leonel, ¿cómo has visto al equipo? ¿Cómo fue llegar a esta instancia? ¿Cuál crees que ha sido la clave? Sí, nos tuvimos muy unidos, estuvimos entrenando toda la semana, hasta los sábados, estábamos entrenando en la mañana y bueno, creo que eso, estar muy unidos los chicos nos dio el tercer puesto a la Argentina. Leonel, muchísimas gracias, esto fue para Amagas Indeportivo, felicitaciones a vos y al equipo. Muchas gracias, me dejamos dar un saludo, se los mando a mi mamá, a mi papá que está en Chile, está trabajando y bueno, se los digo a mi mamá que ayer cuando me vinieron a ver de vuelta, nos esperamos que nos vea toda la casa, así que nos vamos mucho. Bueno, muchísima suerte, gracias. Gracias.